Miren, aquí está, ¿no? Dícese aquí. Ah, también hay como una explicación aquí. Para evitar errores en la historia, aquí publicaré los niveles de poder oficiales de los guerreros Z respecto a la saga. Kaim tiene un poder base igual a 94 millones 100 mil. Este poder es luego de terminar la saga del universo 6. Ah, cabrón. ¿Quién es Kaim? ¿Quién es este vato, Kaim? ¿El maestro Kaim? ¿Kaim Dragon Ball? Sepa la verga quién es, no tengo ni idea. Según esta información dice, empezando desde la llegada de Raditz, vato. Goku en su estado así normal, soy Goku, hola, soy Goku, 334 puntos. Y Picoro, 322. Ahora, Gohan Bebé, 1307. Y Gohan, chango mortal, en Osaru, 2100. En Masama, que es creo que el papá de Milk, ¿no? 1950. Kaiosama, 2500. Picoro, 408. Picoro con el macanzapo. Macanco sapo. 1330. Raditz, 1220. Raditz no conoce otro ataque más que él en su estado de base. Y Goku, 924 con el Kamehameha. Y en su estado normal, 416. Ahora, personajes que estaban, pero que nos vale verga. Yajirobe, con 105. Yajirobe, no me acordaba ni idea. Yajirobe, con 187. Tenching Han, con 250. No lo revivieron, ¿verdad? No, mentira, se fue con el maestro Karim, creo. Krillin, 206. La verdad es que Krillin era bastante patético. Y Chaos, con 141. Oye, no está tan mal, ¿no? O sea, estábamos empezando la serie. Ahora, vamos con la batalla de Nappa y los Sai Bai Mai. Saiaiai. A ver, Yancha subió su poder, vato. Yancha alcanzó el poder de Goku. Yancha tenía 1300. Yancha con el Kamehameha, vato, 1480. Tenching Han, 1830. Tenching Han con el Kikohu. Kikohu. 2600. Y Chaos con 610. Ahora, Goku con su estado base. Ah, no. Sí, su estado base. Sí, Goku con su estado base. 5000. Y Nappa, 4000. ¿Ok? Ahí en su estado base, se lo chingaba en un momento. Luego, cuando se pusieron a pelear, 8100 Goku. Nappa, máximo poder, 7500. Y obviamente, Goku con el Kaioken, 12150. Luego, tenemos a Krillin, 1770 con su estado base. Y luego, con el Gakusandam, 2150. Picoro, 3500, que no está nada mal. Sigue estando más fuerte que todos los demás. Saibaiman, 1200. Gohan, 1080. No sé por qué bajó su poder. Pero con el Masenko, 2800. ¿Por qué Gohan perdió poder? No lo sabemos. No tenemos ni puta idea. ¿Por qué antes era usar uno? Era un niño pequeñito. Porque se volvió loco. Se volvió loco. Mira, aquí. Goku versus Vegeta, vato. Goku versus Vegeta. Ahí te va. Ahí te va para que te tomen nota, papá. Hola, viste. Goku su estado base, 8100. Y luego, Goku Kaioken, 12150. Lo mismo que antes contra Nappa. Porque fue en el mismo instante. Luego Kaioken por 2, 16200. Y luego Kaioken por 3, 24300. Luego, el Goku pero con Kamehameha más Kaioken, 26000, cabrón. Luego Goku con Kamehameha más Kaioken por 4, 35000. Y luego de ahí con la Kenkidama llegó hasta 200000. Ahora Vegeta, en su estado normal, creo, tenía 16500. Luego, usó el Galit Ho 27000. Y en su máximo poder llegó a 18000. ¿Ok? O sea, era Vegeta normal, luego máximo poder 18000. Luego Vegeta con el Galit, mis huevos, ¿no? Y luego Vegeta aquí disminuido, 7200. Vegeta o Saru, 72000. Y Vegeta debilitado, 1100. Pero Goku había llegado a 200000, ¿no? El Yajirobe de mierda que le cortó la cola, 430. No, fue Krilin. Ah, Krilin, perdón. Es verdad. No, pero ¿y a quién le cortó la cola el Yajirobe? Yo me acuerdo que le cortó la cola a alguien. ¿Quién sabe? Bueno, Gohan 1080. Gohan superpotente, 5200. Y Gohan Osaru 4, 3500. No fue Gohan Osaru. No me acuerdo. Creo que sí a Gohan se la cortó para que no se volviera loco. Luego Krilin, 1770, que no está nada mal. Y Krilin, Kenkidama, 20000. Oye, está bien, ¿no? Así le ganó Goku a Vegeta. Luego, en la saga de Namek, bato. Aquí se viene lo interesante. Aquí ya vamos a ver lo de Freezer y esas mamadas. Vegeta normal, 24000. Y Vegeta con Seikai Power, 30000, ¿no? Seikai. Luego, la quinteta dinámica eran Kiwi con 18000. Dodoria con 20,000. Sarbon con 20,000. 21,000, perdón. Y los soldados de Freezer, pues, tenía entre 500 y 1500. Por eso se lo chingan en la película de Freezer. Y Sarbon transformado a 28,000, ¿vale? Y luego los demás. Los Namekianos tenían 1000. Máximo poder llegan a 3000. Krilin, 1860. Krilin Power Up, 14,000. Gohan, 1500. 1500 y Gohan Power Up, 16,000. Que fue cuando, creo que el líder de los Namek le subió el poder, ¿no? Fue Yagi el que se lo cortó a Vegeta. ¿Ves? ¿Ves? Miguel dice que sí. Que el Yagi-Robe fue el que le cortó la cola a Vegeta. Por eso no podían vencerlos, bato. Por eso no podían vencerlos. Porque sí no estaban tan potentes. Bueno. Ojo a los que siguen. Ah, no. Este era el otro. Estos eran los otros pendejos que sí vencieron, creo. No me acuerdo hoy de esa parte. Luego, Vegeta, 30,000, bato. Estaba Vegeta, 30,000. Estaba normal. Luego, el Gordo, 3,000. El Gordito. El Recome, se la come, 45,000. Borter, 42,000. Jizzy, 43,000. El Ginyu en el cuerpo de Goku, 23,000, ¿vale? Ginyu llegaba a 120,000, bato. Y Goku tenía 90,000, normal. Pero Vegeta tenía 76,000 con el Senkan Power. Y luego, Goku con Kaioken por dos, 180,000. Ya multiplicada por dos los 90,000, ¿no? 180,000. Krillin, 14,000. Gohan seguía con 16,000. Con el Senkan Power, 25,000. Nail, 42, que era... 42,000, perdón. Era el más fuerte, ¿no? De todos. Y aquí, Freezer tenía, en estado fase normal, base normal, 530,000, ¿no? Ahí estamos bien, ¿no? Ahí quedó. Ahora sí, se viene lo bueno. Batalla contra Freezer, cabrón. Aquí es donde vamos a ver. Ah, sí, era. Sí, era 4,000,000 y 8,000. Se viene. Vamos a ver la explicación. Vegeta tenía 240,000 con el máximo poder. Luego, Freezer, pues ya vimos que 500,000. Freezer, en segunda fase, 1,060,000. Freezer, en tercera fase, 2,120,000. Picoro llegó a 1,100,000, vato. Por eso lo pudo aguantar un rato. Y luego llegó a 1,400,000. Y Vegeta llegó a 2,400,000 con el Vegeta Senkai Power. No sé cómo le hizo para subir tanto de poder, pero bueno. Es que se lo madrean más ching por lo del Senkai. Sí. Para que cuando lo madrean... Pero se chingan unas semillas del albitaño, ¿no? Y se recupera y se pone más fuerte. Aparte, más el Senkai más la semilla, pues ahí está. Bueno, entonces, 4,000,000 llega a Freezer. Krillin, 22,000. Gohan, 26,000. Gohan solo llegó a 84,000. Luego llega a Son Gohan con 900,000. Y usa el Massenko a 1,600,000. No mames, el Massenko ya ni me acordaba. Bien mamado, bien mamado el Gohan, ¿no? Ahora se viene lo más bueno de lo bueno. Es que aquí ya se excede todo, vato. Entonces aquí sí hay mucho desmadre. Goku, 3,000,000, cabrón. Goku, Kaioken, 6,000,000. Goku, Kaioken, por 10, 30,000,000. Por 20, 60. Son Goku, Kameha, 72,000,000. Por 20. Genkidama, 95,000,000. Super Saiyan, 150,000,000. A la vez, es que es demasiado, vato. Esto no me lo creo. Es muchísimo, yo creo. Piccolo, 1,400,000. Krillin y Gohan se ganan igual. Freezer, 120,000,000. En su estado, 100%. En realidad no subió tanto. Fue 4,000,000. Luego 6,500,000. Luego Freezer, 60,000,000. Luego 70%, 84,000,000. El Kiss me doyó 90,000,000. Y Freezer debilitado 5,000,000. O sea, sí se lo estaba chacaleando a Machin Goku, ¿no? Otro Super Saiyan. Trump llega como Super Saiyan en 160,000,000. Y Goku 210,000,000, cabrón. Y a los demás, pues no... O sea, da igual que Yancha tenga 30,000, da igual que pinche Tenchinghan tenga 67,000. Nos da un poco igual, ¿ok? No, Slender, es nomás para saber porque tenemos la dura. Sí, Slender. Es porque queremos saber el nivel de poder correcto. Y amamos reto debatiéndolo. Exacto. Mira, nivel, fase normal de Goku era 4,200,000 ya, vato. Y Trons era 3,200,000 y Vegeta 3,700,000. Ya era más fuerte Goku en ese momento ya de por sí. Luego llega Freezer bien mamado, pero pues da igual. Tenía 8,500,000. Luego King Gold tenía 9,900,000. Piccolo 2,500,000 ya, vato. O sea, era una cosa exageradísima. Androides, vato. Exacto. Saga de androides. Goku fase normal, 6,000,000 y 4,000,000. Super Saiyan ya llegaba a 200,000,000 que en realidad es menos de lo que había llegado antes. Cuando regresa Freezer, luego Gohan ya tenía 3,000,000 y Krillin 450,000. Y luego Goku debilitado 70,000, vete la verdad. Vegeta llegaba a 250,000,000 con Super Saiyan. Ahí superaba a Goku. Luego número 17, 300,000,000. Número 18, 275,000,000. Gero y los demás, 90,000,000, 85,000. Piccolo 7,000,000,000. Piccolo 168,000, máximo poder. Vegeta 5,000,000, Tenchinhano 1,100,000. Me da igual, Yancha 230,000, sigue siendo una mierda. Tron, Super Saiyan, 170,000,000. Ok, perfecto. Yancha, pena, bueno, se gana. En Cell, los androides seguían igual. Y Cell en su forma final tenía 520,000,000. Y Tenchinhan tenía 220,000, por eso la idea es que le aviento el poder a Kevin Mamado y no sé qué pedo. Salió igual, ¿no? Número 16 tenía 380,000,000. Piccolo, o sea, llegó a 310, por eso aguantaron un poquillo contra Cell. Luego tenemos el androide perfecto, vato. Ya cuando estaba todo acá super mamadísimo. Eh, no se puede abrir, no sé por qué. Fase final ya de Cell, vato. 980,000,000. Y Trump tenía 920,000,000. Vegeta solo llegaba a 750,000,000. Por eso no pudo hacer nada tampoco. Los juegos de Cell. Aquí ya nos fuimos más chingos de la mano, vato. 4,000, 4,000,000,000. 4,500,000,000 de Cell. De Goku, 4,000,000,000. Ya esto es demasiado, ya no lo puedo ni leer, vato. Gohan llegó a 8,400,000,000. Por eso era más fuerte que Cell, vato. Luego nos vamos a Budokai. Tenkai Budokai. 7,000,000,000 de Gohan. No, es que esto ya es una mierda, vato. Goku, el Sol, Vegeta, en la saga de Majin Buu. Estaban parejos. No, hombre, vato. Es que esto ya es una cosa que no tiene sentido. No tiene sentido alguno. Es más, si lo leo, no tiene ningún sentido. Si ya nos vamos a la última, a la última esperanza de Dragon Ball Z. Dice que Son Goku en la fase Super Saiyan 3 tenía 30,000,000,000. Y Kid Buu, 29,000,000,000. Es que esto ya se va de las manos, vato. Ya estos números son ilegibles, ya. El satán no importa la madre de nosotros dos, ¿no? Pero... Jajaja. 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 Gracias por ver el video.